Día y día del género urbano El género urbano Mera, 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 que está pasando aquí, que está pasando aquí, que está pasando aquí, que está pasando aquí Ami, estamos en la NBA, ¿me entiendes? NFL Volvimos Con el individuo Estamos aquí de nuevo Señoras y señores Llamaron a Thompson y Curry Nos juntamos de nuevo Para otro proyecto La NBA Llamamos la NBA Llamamos la NBA Llamamos la NBA pasan por el paseo tienen toyota que que los toyoteros no saben esperar les pica el culo que tienen que estar este colándose cabrones que mucha mierda yo hablé y mira que terminen haciendo ay por favor señor oficial no me pare pero ya este fucking tapón es que hermano yo no entiendo ese tipo de persona por qué puñeta tú te tienes que ir por el paseo para pasarte cuatro cajos al frente cabrón te estás cagando ya estoy desesperado me toca vender el género tanta azotadera a pavo y a jessy con el sudado me lo voy a llevar llevar un curso de guiso veinteado para que nadie me lo basare más mire la olla y que desde hoy el rey quiero enviar un saludo muy especial a un gran amigo a un hermano al doctor carlos moreno que más que mi odontólogo es mi gran amigo de hace muchos años y sé que le gusta que lo sé que le celebre el cumpleaños y que lo felicito por aquí para que lo etiquete la boleta es todo feliz cumpleaños que me lo bendique que cumpla muchos años más aquí dejo usuario él para que lo sigan también y los saluden todos ustedes aquí en bucaramanga el mejor odontólogo dog repítela bueno ahí está no señores por otro lado el tercer día es paola jara con jessy uribe señala si no quiere perder de ahí le deje la edif o pues entiende la gente que en baby yo no veo en el que me voy a dar la verdad era borrachera con la tenis impuesta el pana me lo voy a tallar aquí para que le pidan tenis y no son piratía así que y 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 No hay que ver Y a esta si Mira cuando no tiene lesbí Es que esta bien bella Esta si pero esta la piratearon Y pues Pero esta No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Yo desde un barrio La oportunidad es cero Y vaya a mirar el post Si se puede marica No hay que ver Quiero anunciarles Que ya viene nueva música No, no viene nueva música Viene una chimpa de música Que es muy diferente Cafecito y barras, señores Cafecito y barras Cafecito y barras Que crees Salúdalos entonces Cafecito y barras Yo recuerdo con mucha emoción Ese momento Vaya a mirar el post que puse Yo no les voy a decir Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday I fed the God Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Día a día del género urbano. Género urbano.